Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En esta oportunidad recibimos la visita del titular de Agro 21 del Banco Mundial y la cotitular, acompañado de funcionarios también de la DIPROCE, organismo del Ministerio de Economía de la Nación, que bueno, que en realidad es la primera visita que hace a la Argentina y lo ha elegido Río Negro, en virtud de los altos niveles de ejecución que está teniendo la provincia, con la ejecución del proyecto GIRSAR, lo que es el mejoramiento y modernización del sistema de riego del IDEBI. Así que bueno, en esta oportunidad vinieron a recorrer las obras y charlar un poco de todo lo que tiene que ver con la implementación de este Agro 21, que tiene como objetivo aumentar la producción, la productividad de los productores, con una mirada de mitigación de los efectos del cambio climático y una mirada puesta también en lo que es el uso adecuado del agua y todos los beneficios que trae en vista de los problemas que está teniendo el mundo y particularmente la Argentina y los distintos ecosistemas de la provincia de Río Negro. Así que bueno, con este enfoque nosotros estamos aplicando a lo que sería la etapa 2 del proyecto de modernización del IDEBI, que bueno, son aproximadamente 14 millones de dólares y bueno, ayer particularmente en la reunión que tuvimos tuvimos la grata noticia de que nos comunicaron de que el proyecto tenía factibilidad económica y factibilidad técnica, con lo cual esto es muy importante porque ya nos deja listos como para iniciar un convenio de préstamo y de ejecución para esta segunda etapa. Así que bueno, contento porque el Banco y el Ministerio de Economía de la Nación apuesta a este proyecto en virtud de la ejecución que venimos teniendo en estos 12 años. Este proyecto viene a apoyar más o menos 465 productores porque tiene previsto la refacción de toda la dársela del kilómetro 21, más impermeabilización, más arreglo de todas las compuertas, recrecimiento, esto va a generar que en el canal secundario 3 tenga más agua y más productores puedan incorporarse, puedan tener más cantidad de agua y con eso también lo vamos a apoyar en inversiones intraprediales como para que se produzca un efecto multiplicador y que bueno, que podamos tener un resultado positivo en los próximos años. Hoy día venimos a visitar algunas obras en marcha que son financiadas tanto por un proyecto que se llama Girsar y un proyecto de Agro 21, el cual pues gerencio yo por parte del Banco Mundial. Ambos tienen pues el objetivo de en sí mejorar la resiliencia y productividad, competitividad también y a fin pues medios de vida también para quienes residen aquí en el campo, tanto aquí en Río Negro y en otras provincias del país. Hay dos vertentes digamos de su objetivo, recuperación económica y prácticas resilientes al cambio climático que cada vez más es un factor que puede debilitar a la agricultura pero con inversiones resilientes es una forma de hacerle frente a un cambio que cada día es más fuerte, sí, cambio climático, sí. Y de eso vivimos, de eso nos alimentamos y nos sostenemos. Así que cada vez más nos es importante asegurar la resiliencia de un sistema alimentario para que tengamos con qué vivir y alimentarnos en el futuro y además asegurar la sobrevivencia y más allá de la sobrevivencia, el día a día, las ganancias de los productores también. O sea, sí, cambio climático es una fuerza que nos enfrenta pero con inversiones resilientes, prácticas nuevas, mejoradas, la tecnología, la innovación, aquí estamos en INTA. Hay innovaciones que podemos aplicar para hacerle frente a cada uno de los productores a cambio climático y como digo, mantener seguro acceso a comida y el sistema alimentario en sí.